El Jesús de San Juan es el misterio. Ya, fiel. El sol, una silueta al horizonte, camina. Un hombre alto viene, no se sabe de dónde. Camina, aturde a los que se cruzan con él. Les cambia el paso. ¿Alguna mujer se queda flaseada? ¡Ah! Se le cae el cántaro y lo rompe. ¡Ay! El hombre va con determinación, no se sabe de dónde, hacia su destino.